Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Señora Presidente del Consejo Escolar y Consejeros, señora Inspectora Jefe Distrital, inspectoras, funcionarios, docentes, alumnos, instituciones, vecinos. Es mi deseo compartir con todos los aquí presentes algunas simples palabras que nos permitan reflexionar acerca de la necesidad de expresar ideas, conceptos y sentimientos que debieran despertar en cada uno de nosotros ese patriotismo tan desdibujado en la Argentina que hoy nos toca vivir. No es mi intención hacer un repaso histórico de aquellos acontecimientos ocurridos en mayo de 1810, los cuales deberían estar grabados en la memoria de cada uno de nosotros, ya que año tras año son rememorados en esta fecha tan especial. Ya hemos escuchado una y otra vez las grandes hazañas de aquellos valientes hombres de mayo, por lo tanto, no es necesario evocarlas una vez más. Permítanme, sí, recordar las virtudes más sobresalientes de aquellos grandes patriotas. El valor y las condiciones militares de Saavedra, la pasión democrática de Moreno, la decisión de Juan José Paso, la valentía y la inteligencia de Manuel Belgrano, los conocimientos de Castelli, la consagración total de Alberti, la vocación republicana de Ascuénaga y la generosidad de Mateo y Larrea. Es indudable que para asumir el rol protagónico que nos corresponde en la historia actual de nuestro país, todos, sin excepción, necesitamos el valor, la decisión, la inspiración, el entusiasmo, la caridad, los valores, la vocación de todos estos próceres de nuestra patria. Es nuestro deber, entonces, recoger la herencia de estos grandes patriotas y que juntos recapacitemos sobre la necesidad de construir un verdadero proyecto de nación que nos permita insertarnos en este mundo complejo, diverso y cambiante, manteniendo el comando de nuestro propio destino. Es necesario resaltar que la única herramienta que tenemos al alcance de todos para reafirmar y llevar a cabo estos conceptos es la educación. Sin educación, un pueblo está destinado al fracaso. Es la educación la que nos permite reflexionar, ser críticos de la realidad, protagonistas de nuestro propio destino, promover el cambio y construir el verdadero proyecto de nación. Quiero que juntos reflexionemos en este día tan especial sobre qué nos ha ocurrido como sociedad, ya que más de dos siglos después de aquella gran gesta nos encuentran enfrentados unos a otros, olvidando una de las premisas de aquellos patriotas, construir una sociedad consciente de la necesidad de unión. Es por ello que, una vez más, esta fecha tan importante para los argentinos nos ofrece la extraordinaria oportunidad de volver a mirarnos en el espejo de 1810 para comprender que, como antes y como siempre, depende de nosotros, de nuestras conductas y de nuestras acciones, mejorar las condiciones de vida en sociedad. Muchas gracias. Noticias Belgrano.com Las noticias, minuto a minuto.